La Alcaldía Local de Santa Fe desde el año 2016 cuenta con un punto VIVI Digital, ubicado en el barrio Lourdes. Actualmente ofrecemos cursos gratuitos certificados por el SENA, convenios de integración social y capacitaciones. Brindamos acceso a internet gratuito para que ustedes puedan consultar trámites de gobierno en línea, una sala de entretenimiento para toda la familia, como lugar de esparcimiento, investigación, formación y diversión. Queremos invitar a toda la comunidad a acercarse a nuestro punto VIVI Digital, donde puedes transformar tu vida.